La Eurocopa ya tiene dos clasificados a los cuartos de final, Dinamarca e Italia lograron su clasificación a la siguiente ronda, Italia necesitó ir al tiempo extra para lograr la clasificación, Chiesa y Matteo Pessina marcaron los goles para la selección italiana, con este resultado Italia logra el récord de 31 partidos invictos y alcanzaron los 1.169 minutos sin recibir goles, Kalasic al minuto 114 pararía el cronómetro en el récord de minutos sin gol para Italia, recuerda para seguir todos los detalles y pormenores de la Eurocopa y Copa América puedes descargar OneFootball, recibe las notificaciones al instante de los resultados y acontecimientos de cada encuentro, descargue y configura la app a tu gusto, OneFootball está disponible para Android y iOS y lo puedes descargar gratis desde el enlace que te dejo aquí abajo en la descripción de este vídeo. La selección de Christian Eriks en Dinamarca goleó 4 goles por 0 al combinado de Gales, Dolberg, Mailek y Bretwey dieron la victoria a Dinamarca, de esta manera la selección de Gales con Bale a la cabeza se despidió del certamen europeo, después del encuentro el galés concedió unas palabras para la prensa y dejó una viral imagen, Bale respondía tranquilamente todas las preguntas, aseguraba que era una decepción quedar eliminados y que no hay excusas por la actuación del equipo. El periodista preguntaba a Bale si este fue su último encuentro con la selección de Gales, Bale no respondía y dejaba al periodista con la palabra en la boca. A Bale no le gustó para nada la pregunta y dejó votado la entrevista en pleno en vivo, una bronca que está dando la vuelta al mundo, una pregunta que parecía no ofensiva pero que Bale no quiso responder y actuó de esta manera. Futbolero, seguimos con la dinámica para que te ganes los 50 dólares, este domingo tenemos jornada de Copa América y seguimos con los resultados, Brasil vs Ecuador y Venezuela enfrentando a Perú, recuerda marcador exacto, no edites tu comentario y debes comentar antes de cada encuentro, no durante ni después del partido, el futbolero que más aciertos tenga al final de la Copa América ganará los 50 dólares así que suerte para todos y sigan participando. ¡Suscríbete al canal!